Música Hey que tal gente, sucio de Astorron y bienvenidos al vlog en vivo numero 11 Esta es la serie donde hablamos cada fin de semana entre el sábado y domingo por 15 o 20 minutos Sin sedición, sin censura, sin cortes, etc. Y ponemos un juego aleatorio en la pantalla Esta semana vamos a estar poniendo Sonic CD para la PC La versión de Steam, que es la que tiene 75 frames per second Que fue hecha por un desarrollador indie o algo así Y bueno, tengo como media hora de gameplay para poner en la pantalla Así que va a durar, bueno va a durar poco este video porque hay muy pocas noticias Pero si se alarga, voy a poner el juego entero porque esto se puede pasar en 40 minutos nada más Así que, como en el penúltimo stage me canse y dejé de grabar Pero mi juego es muy bueno, si lo quieren jugar un clásico Sonic Comprense este juego o crearse en algún modo orden o sea Pero bueno, vamos a empezar Lo que tenemos esta semana son muchas noticias de PlayStation 4 Algunas de Nintendo 3DS y casi ninguna para el PlayStation Vita Estuvo muy lenta para el PlayStation Vita esta semana Así que vamos a empezar Para PlayStation Vita, PlayStation TV, lo que tenemos esta semana Es, además de que salieron todas las actualizaciones para todos los sistemas O sea, el PlayStation Vita salió 3.25 PlayStation 4 salió la versión 2.0 Y para el 3DS salió la 9.0, bueno, 9.2.0 slash 20 Además de eso, que todos los videos están en el canal Si lo quieren llegar va a estar en la primera página, en la página principal del canal El PlayStation TV hay una oferta en una página asiática Que lo puedes importar a Estados Unidos si tienes un P.O. Box o como sea Para conseguirte un PlayStation TV asiático en 60 dólares ¿Por qué te interesaría esto? Ya que si actualizas puedes tener una cuenta americana en el PlayStation TV Porque bueno, con la reciente actualización se pueden poner cuentas americanas O cualquier tipo de región en cualquier PlayStation TV Así que lo vuelven region free Igual que los PlayStation Vitas Mientras comentas la cuenta correcta Vas a poder correrlo en cualquier país del mundo Así que puedes conseguirte unos 60 dólares Que es casi la mitad del precio de PlayStation TV Va a estar en la descripción de la página si la quieren verificar Y verifiquense si están disponibles Porque la primera... bueno Las primeras horas se quitaron Y después como al final del día Volveron a poner otros más Pero es como que limitado o algo así Para mi que es algo como de oferta limitado como sea Pero si lo quieren tener Ahí va a estar en la descripción Una oferta para que vean esa página Y bueno, es todo lo que tenemos de PlayStation Vita por esta semana Ha sido bien lenta Además de que también salieron las herramientas De poder desarrollar como el exploit del WebKit Pero que eso no les va a interesar mucho ahora mismo Porque no están haciendo nada con ellas Como para el público aún O sea que son más herramientas para desarrolladores No son para gente como nosotros Que simplemente queremos utilizar el exploit Claro está Es más para gente que quiere hacer más cosas con el exploit Y bueno, no nos va a interesar por el momento Así que no voy a hacer video ni nada de eso Solo voy a mencionarlo ahora Pero bueno, eso es todo por el PlayStation Vita Por el PlayStation 4 hay muchas noticias que hay de PlayStation 4 Que al menos son importantes para algunos Y bueno, tal vez para ustedes si están interesados Pero bueno, lo primero es que El PlayStation 4 versión 2.0 Se fue reportado con un error Que yo lo he experimentado, claro está Que es que cuando pones la consola en modo reposo Si estás en la versión 2.0 No va a prender el PlayStation 4 ¿Por qué? Porque esto tiene un bug interno Que hace que la consola no quiera prender O sea, se quede como en pausa Se freeze Y no quiere aparecer nada en la pantalla Y yo tuve que quitarle el poder O sea, que desconectarlo de la pared Para poder hacerlo funcionar Así que si tienen ese problema Tienen que apagar la consola completamente Por el cable de atrás Hasta que salga una actualización nueva Que van a ser necesarias Para quitar ese error Simplemente no lo pongan en modo reposo Y si lo van a poner Mejor apaguen la consola Porque si no va Y como quieras acabar apagada Así que ese es un error Que tiene esta versión Que fue reportado en Reddit Y también yo lo experimenté Si es que es verdad o no La segunda cosa es que Además de que tiene los comandos de voz Bueno, perdón ¿Qué tiene que ver? Bueno, algo parecido Que hay una cosa En el PS4 Que es mediante comandos Que, bueno Se usa con un app Que está en Android Que es con un device Android Que te permite entrar En los ajustes de bug Que son Como por ejemplo Para los que tienen PS Vita Están muy relacionados Con el tema de PS Vita Muy parecido al Package Installer Que es para poder Instalar archivos Y aplicaciones, etc En las consolas Sin tener que estar Registradas en la cuenta O sea, Region Free Pero bueno Algo parecido Para configurar el PS4 Está en la consola Que puede entrarse Mediante una aplicación En Android Y que, bueno Permite entrar en los códigos En los títulos Para poder ejecutarlos En la versión 2.0 Bueno Esto aún no va a ser Muy importante para ustedes Aún Pero ya se ha reportado Que se puede entrar En el debug mode Como va a ir en la pantalla Dos imágenes De SKFU Que es el desarrollador Del Package Installer Que también encontró Esto en el PS4 Y va Bueno Sigue desarrollando Formas de poder utilizarlo Sigue bloqueado En la versión 2.0 Pero se puede entrar En esta versión Pronto va a ir Y veremos Cuando va a poder ser Activo esto Así que por ahora No se hagan Muchas ilusiones Es básicamente Encontramos la forma Pero aún no funciona Hasta nuevo aviso Bueno Bueno Es muy parecido El Package Installer Pero para el PS4 Estén conscientes Que eso es emocionante Como sea Y la tercera cosa Perdón Que empezamos a sonar algo En la ventana Y me volteé Bueno Y la tercera cosa Del PS4 Que tenemos Es que vaya Un posible webkit O sea Un exploit webkit En el PS4 Versión 2.0 Porque se ha encontrado En las aplicaciones De TV y video Que son las que se puede utilizar Como Netflix O IGN O como sea Que estas aplicaciones Utilizan el browser O el navegador Antiguo De la versión 1.76 En el PS4 2.0 O sea Que puedes utilizar Bueno En teoría Podemos utilizar Aún el exploit webkit Porque siguen Utilizando la Marca del Exploit viejo De internet O sea Sigue utilizando El navegador viejo De la antigua versión Para poder Bueno Simplemente Ejecutarse O sea Para entrar en internet Mediante esos apps Así que Ya se está utilizando También ese método Sigue en desarrollo Aún no podemos hacer Pruebas de que funciona O no Pero es una posibilidad De que vuelva El webkit Para esta versión Porque sigue teniendo La misma marca Del navegador original De la otra versión Así que Muy posible Que puedan actualizar 2.0 Sin perder Los exploits Bueno Los posibles Exploits de versión 1.76 Del PS4 Así que Los voy a mantener Atentos a eso Esto es una posibilidad Nada más Pero se ha descubierto Que si podría funcionar Esa idea Es una teoría Y bueno Eso es todo Que tenemos Por PS4 Ahora la última fase De este video Que es la de PS Vita Que es la que Menos cosas tiene Además Bueno Esta semana La que menos tiene Estuvo el PS Vita Pero bueno Esta tiene dos noticias Que El Sky 310 Sacó Bueno No oficialmente Pero una persona Esta alegando Que consiguió Un Sky 310 E hizo un unboxing Para esto Y ese video Ha estado ocurriendo Por toda la semana En internet Y mucha gente Dice que Lo anda compartiendo Y diciendo que es verdad Y no Pero en verdad Es mentira Fue confirmado Por Sky 310 Que es Un unboxing Que lo están viendo De la pantalla Que es de una Capturador Con el mismo sticker Pero bueno Es una tarjeta falsa Que es una tarjeta Original de DS O sea Un R4 Llamada DSTT Que si buscan Un modelo En Google Va a ser exactamente Igual que está En el video O sea Que es falsa No está confirmado Ni siquiera Por la página Así que No es un Vendedor Ambulante O sea Es una Es pirata Aún no ha salido La versión Hasta que Hasta que la página Diga que está Disponible para comprarse Cualquier cosa que digan Que es Sky 310 Es falsa Eso es muy posible Que salga la próxima semana O la semana de arriba No estamos muy seguros aún Pero ellos anunciaron Que va a ser de Dos a tres semanas Así que Hasta no aviso Todo es falso Así que Para que tengan Eso consciente Y bueno La última noticia De Nintendo 310 Es que Bueno Un desarrollador De La Del marketing De Nintendo Anunció que El Nintendo 310 Nuevo El nuevo Nintendo 310 Va a ser retrasado Para Estados Unidos Y Europa Por razones de Falta de popularidad De la consola O sea que Bueno Como pueden ver En Japón Ya salió la consola Hace Mes y medio Y bueno No ha tenido las ventas Que se suponían Que iba a tener En comparación Al viejo 310 Que ya es viejo 310 Claro está No tiene los mismos números Así que Están considerando Ser que Espere un poco más La consola Para que Gane más popularidad Y poder traerlo A Estados Unidos Y Europa La fecha original Era el 2015 Pero bueno Tendría que ser Como 2015 Verano O 2015 Principio de 2015 No sé Pero bueno Acaban de retrasar Que va a ser Más adelante Del 2015 Así que tal vez Puede ser Noviembre o Diciembre La época de Navidad De El nuevo Nintendo 310 Así que Va a ser mucho más tarde Que Lo que iba a salir Originalmente Que iba a ser tarde Va a ser mucho más tarde Ahora Así que No vamos a ver Nuevo Nintendo 310 Por un tiempo Hasta que se supone Que salga la consola O que tenga más popularidad En el mercado japonés Pero bueno Es todo lo que tenemos Por Nintendo 310 Por ahora Ahora vamos a ver Las preguntas de Twitter Que bueno Ni siquiera las he sacado En verdad Yo creo que tenemos Dos preguntas Nada más Y para quienes Estén preguntando Ya me descargué Advanced Warfare Porque me estaban pidiendo Que me la compre Por Twitter Así que si me la compre Ya Me compre el paquete De 100 dólares Y bueno Para quien le importe Ahí está Pero bueno Aquí acabo de verificar Y tenemos tres preguntas Para esta semana Si quieren preguntarme algo Pueden seguirse en mi Twitter Se va a ser retorron Va a estar el primer link En la descripción Y el final de este video Pero bueno Vamos a empezar La primera pregunta Es de Camuy Y pregunta Buenas Tengo el PS Vita 3.18 Si entro en internet Pero no en el store Puedo navegar O me pide Utilizar el firmware Pregunta Bueno Salud Bueno Si quieres entrar En el browser Puedes entrar En versiones anteriores No te pide No tiene relación Con el firmware O sea No tiene protección De firmware O sea Que puedes meterte En cualquier versión De PS Vita Al navegador Porque bueno No te bloquea nada Nada que no sea relacionado Con PlayStation Network O sea Como Actualizaciones de juegos El content O sea El CMA Si no tienes El Open CMA Te va a pedir Actualizar Y también Simplemente La conexión online A PlayStation Network Eso es lo único Que te bloquea No estar actualizado Después puedes hacer Lo que tú quieras Y bueno Algunos juegos Que te compras En cartucho Que tal vez No te deje Entrar Por que no tienen Las configuraciones Para la compatibilidad Entre comillas En la versión Que estés Porque bueno Juegos que salen ahora Te van a obligar A actualizar la versión 3.30 O la 3.18 Como sea Bueno El Minecraft Está obligatoriamente Obligatorio O obligatoriamente Obligatorio A la versión 3.18 O mayor Si lo haces En una menor No te va a funcionar Así que bueno Ahí está Si puedes Entrar en el browser O sea En el navegador web No hay ningún problema Con eso La segunda pregunta Es de Melendez Roduela Bueno Él puso dos preguntas Voy a responder las dos Pregunta Sebas En los juegos Que tú tienes Para Playstation Vita ¿Cuáles tienen Códigos canjeables? Bueno Considerando Los juegos que tengo Yo creo que ninguno Tiene código canjeable Además de lo que vienen En los prepagos O sea Como En los juegos En las consolas Que vienen ya Con juegos preinstalados Playstation Vita Por ejemplo La versión Del ¿Cómo se llama este? Borderlands 2 Venía con un juego En voucher O sea En códigos canjeables Pero no lo llegué a usar Lo vendí por Ebay Así que no tengo ningún juego Que sea Con código canjeable Además Los pocos que conozco Yo creo que es Minecraft Borderlands 2 Los que vienen con paquetes Con prepagos O sea Hay unos bundles En Amazon Que son de Consolas de Playstation Network Pero europeas Que vienen con varios juegos Por ejemplo LittleBigPlanet Y Uncharted Etcétera Pero bueno No tengo ninguno Exactamente En la canzola Ahora mismo Con un juego canjeable Puedes investigar Por internet Si quieres conseguirte uno Pero busca que sean Americanos Si están americanas Porque si buscas un europeo Te jodiste Ya no vale para nada La segunda pregunta De Melendez Que también va a empezar En la pantalla Pregunta Sebas ¿No sabes si Rockstar Games Tiene planeado sacar Un GTA Para Playstation Vita? Se suponía Que iba a haber rumores Para un Playstation Vita Porque Bueno El juego más vendido De PCP Fue GTA Liberty City Stories Así que Supongo que van a tratar De hacer algo parecido En GTA Para Playstation Vita Pero no creo Porque va a salir GTA V ahora Para Playstation 4 P6 Xbox One Etcétera Y van a estar Concentrándose en eso Ahora No creo que van a sacar Uno para Playstation Vita Tal vez el próximo año O tal vez va a diciembre No sé No pueden encontrar Wow Me voy hablando tanto Pero bueno Mi respuesta No sé No sé Tenemos que esperar Confiar A ver si sale Pero bueno Lo más probable Es que sea que sí Por la historia Que tiene Pero bueno Esa es la respuesta Y la última pregunta Es de Carlos Mazza Pregunta Bueno O Mazza Pregunta Hola Una pregunta ¿Se le puede meter temas Al menú TNB ZHP? Bueno ZHP es un exploit De la versión 3.18 También Y ahí Pregunta si se puede meter temas Al menú TNB Si se puede meter temas Yo hice un video Hace mucho tiempo Ya la gente parece Que no lo encuentra Pero está en la lista De comentarios O sea Bueno Va a estar en la descripción Ahora mismo Está en el montón de videos Que he hecho Yo creo que lo hice Hace más de 9 meses O algo así Pero si se puede meter temas Lo que tienen que hacer Es simplemente Renombrarlo En un nombre mayúscula De 8 letras mayúsculas O menor Con la extensión También en mayúscula Transferirlo mediante El ZHP Bueno Perdón ¿Qué? Bueno No me acuerdo Estoy pensando Ahora tienes que transferirlos A un save Y mediante El PSP Filer Que es Un programa Que para poder Administrar todos los Archivos en el PSP Y en el PSV Pues tienes que transferir Ese archivo Del save Hasta la carpeta Themes Que está dentro Del PSP Para poder así Verlo en la lista De temas Que hay allá Voy a dejar el link En la descripción Para que quieran ver Ese video Así que Si quieren Tener temas Lo pueden poner Y bueno Es todo por ahora Muchas gracias por este video Si usas torrón Puedes darle like Si te gustó Síganme en Twitter Se va a ser el torrón Para las preguntas De la próxima semana Y para estar atento A todos los videos Que vayan a salir O que no van a salir En este canal Porque hay cosas Que no tienen necesidad De hacer videos Así que simplemente La digo por Twitter Y para la gente Y para la gente Que me sigue Siempre está Atenta a todo Lo nuevo Y claro Bueno Si quieren seguirme Pueden seguirme No es obligatorio Pero es recomendable Pero bueno Eso es todo Y nos vemos En la próxima Advanced Warfare Mañana Bueno Bueno Bye ¡Suscríbete al canal!